Música Primeramente damos gracias al Señor, vea Dios, por este gran logro que tenemos en San Rafael del Norte porque hay muchos campesinos que tocaban ir hasta Ginoteca, hacer estos trámites y los pobrecitos, el poco tiempo que tienen de ruta, entonces esto es muy accesible Es una gran alegría sentir de que ahora ya nuestra ciudad, nuestro municipio está a la par de cualquier cabecera departamental, es poco lo que nos hace falta para igualarnos a las grandes ciudades, esto gracias al apoyo y a la buena disposición que tenemos desde nuestro buen gobierno de acercar todos estos servicios a nuestra población, a nuestra comunidad Música Es la valoración de los usuarios que participaron en la inauguración del Centro de Atención a la Ciudadanía en el municipio de San Rafael del Norte, hace 7 meses y que hoy ven con beneplácito estas instalaciones ya que les permite hacer su trámite acortando el tiempo y el recurso económico Es una gran ventaja porque es más rápido todo el proceso, menos fila y todo y casi instantáneo pues la reposición, una renovación, lo excelente el trabajo de la policía de traer esta tecnología a los ciudadanos Está más cerca de la comunidad, es más rápido Y me parece bien porque es menos costoso el pasaje, menos tiempo porque tras que viene uno a mí me han atendido tras nomás, hoy que es el primer que saco Me siento alegre por la facilidad, ya no tenemos que andar fuera, ahora aquí en el mismo municipio podemos venir con más facilidad, todo cerca, más rápido Durante este tiempo, en el Centro de Atención se han garantizado la gestión de 783 certificados de conducta, 89 licencias de conducir, 20 resoluciones de accidentes, 11 certificados de licencia de conducir, es así como la institución policial continúa acercando los servicios a la población de manera ágil, fácil y segura ¡Gracias!